Bueno, y es el momento de trasladarnos al escenario internacional, como cada martes, lo recibimos al doctor Pablo Hueve. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Marina. Pablo, compañeras, compañeros del canal Teleaudiencia Federal, un privilegio compartir este espacio con ustedes. Bueno, un privilegio, por supuesto, un gusto para nosotros también, como cada semana, tenerlo aquí para referenciar las cuestiones de la agenda internacional. Hoy tenemos dos cuestiones que tienen que ver con la conmemoración de fechas, un año y medio de iniciada la guerra en Ucrania y un cambio de autoridades en ese contexto, ¿no? El presidente Zelensky ha removido a su ministro de Defensa en un momento de contraofensiva. ¿Cómo se describe el escenario? Y bueno, ¿cuál es la referencia al año y medio de iniciada la guerra, Pablo? Un año y medio con un desgaste tremendo militar, económico. Las guerras, fundamentalmente, además de lesionar a las sociedades, a su tejido social, lo que hacen es dañar económicamente a los estados. Tanto la Federación Rusa como Ucrania están verdaderamente, hablando mal y pronto, tecleando económicamente y están cayendo en manos de terceros que son los que están inclusive condicionando los futuros pasos de la guerra. Este señor que estamos viendo es el ministro renunciante, el hombre que renunció anoche por Twitter luego de que el presidente Zelensky designara a un exdiputado para suplirlo en el cargo. Si bien Zelensky se fue en elogios y dijo que luego de 18 meses, estamos comenzando el decimonoveno mes, Marina, de guerra, habían sido demasiados hechos, había estado muy cansado, había sido una gran guerra. Ahora, lo real, Marina, es que, como decimos a los que nos gusta el fútbol, las pelotas empezaban a picar en los palos. ¿Por qué? Porque Zelensky ganó las elecciones en gran parte en 2019 diciendo que él iba a combatir la corrupción. Bueno, desde febrero hasta ahora han caído al menos cuatro personas del Ministerio de Defensa que han hecho pingües negocios con la adquisición de armamento en el exterior y fundamentalmente con el destino que le dieron a las armas que vinieron de la OTAN. ¿Qué quiero decir, Marina? Que algunas se vendieron. Y obviamente, si bien no se lo puede acusar a él, a esta persona que estamos viendo, sí a su viceministro. Es decir, gran parte de la estructura del Ministerio de Defensa está en este momento procesada penalmente por corrupción. Debemos decir también, Marina, que hay dos hechos que no son menores. La OTAN ha establecido una serie de parámetros, más allá de las palabras lindas, de que sí, Ucrania es parte de la OTAN, de que la vamos a ingresar, de que la democracia, qué sé yo, cuántas cosas hermosas. Lo concreto es que han puesto una serie de puntos, uno de los cuales tiene que ver con, señor Zanesky, su gobierno es corrupto. ¿Qué casualidad? Es el mismo punto por el cual la Unión Europea, pese a haber dicho que Ucrania está dentro de las principales aspiraciones para ingresar a ese bloque político y económico, sin embargo, los papeles están paralizados a partir de las sospechas de corrupción. Le cuento dos datos, uno de ellos, Ucrania junto con Rusia son los dos países más corruptos de Europa. Y además, en este contexto también, hay que decir que otro golpe económico para Ucrania ha significado que Turquía, país de la OTAN, estaba tratando de negociar una flexibilización de Rusia al bloqueo para la salida de granos ucranianos hacia el mundo y de esa manera bajar los costos de los alimentos y bajar los costos de la inflación en gran parte de Occidente, Marina, y se ha encontrado, según Erdogan, con una cerrada negativa de parte de la Federación Rusa. 18 meses de guerra, malas noticias en el horizonte, veremos en qué termina este cambio de ministros de Ucrania. Bien, y cuando lo presentaba decíamos que en el día de hoy vamos a estar referenciando conmemoraciones y vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que ya se puso en marcha en Chile, porque han comenzado algunas actividades de cara al 50 aniversario del golpe a Allende. en el marco de esta cuestión de relativismo, de negacionismo, de verdad histórica que se está dando también en Argentina. ¿Qué propicio poder hablar de esto también? ¿Cuál es la reflexión que se hace? ¿Cuál es la importancia de reivindicar y conmemorar estos actos para ser llamados a la conciencia, a la memoria? ¿Cómo lo ve, Pablo? Marina, le agradezco mucho la introducción que usted ha hecho, porque es más importante tal vez que hablar por ahí de algún hecho histórico. Cuando las sociedades empezamos a mirar con benevolencia hechos criminales, mi preocupación profunda, Marina, es que la historia nos enseña a que las peores catástrofes se pueden repetir. Ojo, yo no creo en esa frase que dice que la historia se repite. La historia nunca se repite, Marina, porque los actores cambian, porque las circunstancias cambian y eso es lo peor, que pese a que las circunstancias cambien y que los actores cambian, hay una sociedad que tiene algo que se llama libros y que puede aprender de lo que pasó y, sin embargo, repite esas cosas. Perdóname, yo no soy objetivo. Y pese a que mi familia no fue directamente perjudicada en la dictadura militar, me bastó estudiar en Córdoba para saber las cosas que pasaron, para llorar por los que no están, para entender que estamos parados sobre los hombros de quienes nos precedieron. Pero en Chile, Marina, donde el lunes se cumplen 50 años de un golpe de Estado, producto de la traición, producto de la mentira, porque hoy, hace 50 años, el general Pinochet era legalista, era legalista. Y mañana, Marina, mañana, 6 de septiembre, en una cena, ¿sabe dónde? En la Embajada de Estados Unidos de América, el jefe de la Armada y el jefe de la Fuerza Aérea le dicen a Pinochet, mira, te queremos decir algo para que no nos enfrentemos entre camaradas. El 11 vamos a derrocar al presidente porque el país, los paros, la corrupción, bla, 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 y todo lo que le dijeron, Pinochet estaba apoyado con sus dos brazos en un sillón y él decía, pero que la historia, que la lealtad, que se yo, y en un determinado momento pega una trompada con su mano derecha y dice, pero yo no soy marxista, carajo. Y el general del aire, Gustavo Lick, le dijo, lo sabemos y por eso te estamos ofreciendo a que como el ejército es la fuerza más extendida en Chile, que sea el cargo de la responsabilidad de esta conducción. Este fin de semana, Marina, que fue el último fin de semana de democracia, el presidente Salvador Allende le dice a Pinochet que estaba muy cansado, pero que estaba haciendo una serie de evaluaciones para la próxima semana. ¿Sabe cuáles eran esas evaluaciones, Marina? Iba a convocar a un referéndum para una eventual reforma constitucional y el presidente Allende sabía que las iba a perder y entonces él iba a adelantar las elecciones, aún sabiendo que la democracia cristiana las iba a ganar. Fíjese, Marina, fíjese lo que iba a suceder 24 horas después de ese fatídico lunes a la noche que fue el 10 de diciembre, de septiembre. ¿Sabe lo que le contestó Pinochet? Descanse, presidente, usted está cansado y usted merece descansar. Ese traidor, ese traidor que sobre su traición puso a 200.000 chilenos en el exilio, a más de 1.600 desaparecidos, a más de 2.100 muertos, a más de 25.000 políticos torturados que destruyó económicamente a Chile, a pesar de que algunos sostienen que a Chile lo destruyó la izquierda. No mientan más. A Chile lo destruyeron los mismos que en Argentina el 24 de marzo del 76 entronizaron. Un proyecto económico que destruyó la industria nacional, que nos hizo dependientes y que nos endeudó con el país. Marina, usted lo dijo en la presentación, hace tan solo 10 años, el 18% de la población chilena decía que con Pinochet estábamos mejor. Hoy, Marina, a tan solo 4 o 5 días de que recordemos el 11 de septiembre de 1973, exactamente el doble, Marina, el 36%. Algo más grave. El viernes pasado, el presidente Boric pidió a todos los partidos políticos que el 11 de septiembre se firmara un compromiso con la democracia y los derechos humanos a 50 años del golpe. Dos partidos que pueden volver al gobierno, Unión Democrática Independiente, que es pinochetista claramente, el partido de Cast y el partido del expresidente Piñera, Renovación Nacional, lo rechazaron, diciendo que la historia no se debe mirar con un solo ojo. La expresidenta Bachelet dijo que se respira en Chile un aire tóxico. Cierro los ojos, Marina, y pienso en alguna candidata vicepresidente con serias posibilidades de ser vicepresidenta de un país que está al lado de Chile y que dijo no les tenemos miedo a las organizaciones de derechos humanos. ¿En qué mundo vivimos, Marina, donde parece que a algunos le tienen miedo a ancianas con pañuelos blancos en la cabeza que solamente gritan queremos verdad y justicia? ¿O hay gente que cree que hay que tenerle miedo a la verdad y justicia? Si eso es así, Marina, no es el país en el que nací y no es el país en el que quiero morir. Muchísimas gracias, Pablo, por visitarnos. Nos reencontramos la semana que viene. Así será.